En este capítulo les voy a enseñar como hacer una estrella de Ninja Warro Ninja Warro Lo más que tengas mucho cuidado porque esta es un arma de verdad A propósito por cual la hago Porque ya sé que muchos no me entendieron como hacer la estrellita de papel Así que esta vez si les voy a poner a hacer una estrella de verdad Vamos a necesitar una placa metálica de un octavo de ancho más o menos Después de esta placa vamos a necesitar dibujarle la estrella que vamos a recortar Como lo tenemos aquí en este lado Las partes redondas de la estrella las vamos a hacer haciendo un hoyo con un taladro Entonces tenemos que asegurarnos de marcar muy bien el centro de cada agujero Para eso vamos a usar un punzón y un martillo Ya que tenemos los puntos de nuestra placa marcados Vamos a ir al taladro a hacer los agujeros Primero vamos a hacer los hoyos con una broca pequeña Para abrir el camino donde va atrás la broca grande Para eso aquí lo tenemos en un taladro Ya que tenemos la placa con los hoyos chicos hecha Ahora vamos a pasar a hacerla con la broca grande Para hacer los hoyos más grandes La broca es de media pulgada Ok, ahora que ya terminamos de hacerles el agujero Vamos a cortar sobre las líneas que habíamos trazado antes Para darle forma a la estrella Para cortar nuestra estrella Vamos a darle por estas líneas que habíamos marcado previamente A cortar un cuadro Para así hacer más fácil Para hacer el corte final de la estrella Para esto vamos a usar esta cegueta eléctrica Si no la tienen Córtenle como caiga Pero córtenle Ya tenemos cortado el cuadro de nuestra estrella Ahora lo que vamos a hacer Es cortar las líneas Hacia el centro de donde están los agujeros que habíamos hecho previamente Para que ahora si tome forma de estrella Y aquí está nuestra estrella Ya cortada Ahora vamos al siguiente paso Que es donde vamos a cortar todas las imperfecciones que tenga Y después también la vamos a pulir Para sacarle filo a las puntas Sean muy cuidadosos cuando hagan esto Para que no les pasen accidentes Asegúrese de agarrar su estrella con unas pinzas de presión Y protegerse bien los ojos Porque aquí les puede brincar una chispa O algo Ahora vamos a usar el esmeril Que es para pulir la estrella Para cortarle todas estas imperfecciones que tiene aquí Y hacerla más perfecta Aquí tenemos nuestra estrella Ya le hemos sacado filo Aquí se mira Claramente Como le sacamos el filo Recuerden que hay que ser muy cuidadosos Para evitar accidentes Esto está muy afilado Y se pueden cortar fácilmente Ahora lo que sigue Vamos a tomar nuevamente Nuestras pinzas de presión Lo vamos a agarrar Y aquí en el otro lado De nuestro esmeril Tenemos aquí una punta Que es como de cepillo de alambre La vamos a dar aquí Para pulirla Y quitarle todas las imperfecciones Todo lo sucio Todo lo oxidado Si no tienen esto Puedo usar un cepillo de alambre Común y corriente Y si no Pues ya perde Esta hiela en el suelo Así Pero así es como Le vamos a hacer nosotros Y después de haberla pulido Cortado y todo lo demás Finalmente tenemos Una verdadera arma La estrella del ninja ¡Juarro! Como pueden ver La estrella está firmemente enterrada Tenga mucho cuidado Cuando usen esto No es para el vato Que les cae gordo Ni para el que les bajó La vieja Ni nada Esto es un arma Con el propósito deportivo Únicamente Y cuidado Con no cortarse la mano No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!